qué pasa mis parces espero que se encuentren todos muy bien en esta oportunidad vamos a hablar del recambio en la selección colombia así que sin nada más que agregar comencemos con el vídeo con mis guachos cafeteros la selección colombia hoy por hoy vive un proceso de cambios se está buscando un nuevo entrenador que se haga cargo del nuevo proceso clasificatorio también se especula que algunos jugadores mayores van a dar un paso al costado de lo que es el combinado nacional lo cual es natural ya que muchos jugadores de una edad más avanzada muy probablemente no van a llegar al mundial de 2026 esto abre la posibilidad de ver nuevas caras en la selección colombia y en estos momentos les voy a pasar a nombrar los jugadores que yo creo que van a ser parte de este nuevo proceso en el arco quien debería asumir la responsabilidad de la titularidad debería ser álvaro montero de 27 años de millonarios pero también están kevin mierde 21 años de atlético nacional e iván arboleda de 26 años de newell sol boy de argentina como lateral derecho debería estar daniel muñoz de 25 años del gen de bélgica y como alternativas andrés román de 26 años de millonarios el y belton palacios de 28 años del elche de españa luis orejuela de 26 años de atlético paranaense de brasil y stefan medina de 29 años de monterrey de méxico ahora el lateral izquierdo debería ser johan mojica de 29 años que milita en el elche de españa y como opciones jairo moreno de 27 años del pachuca de méxico de iber machado de 28 años del lens de francia gabriel fuentes de 25 años de junior de barranquilla y omar vertel de 25 años de millonarios la pareja de centrales debería estar compuesta por jerry mina de 27 años del everton de inglaterra y davinson sánchez de 25 años del tottenham de inglaterra como alternativa deberían estar carlos cuesta de 23 años del gen de bélgica yo loco me de 23 años del gen de bélgica jason murillo de 29 años del celta de vigo de españa steven barreiro de 27 años del club león de méxico jerson mosquera de 20 años del wolverhampton de inglaterra y andrés llinas de 25 años de millonarios el doble 5 debería estar compuesto por wilmar barrios de 28 años del zenith de san petersburgo de rusia y jefferson derma de 27 años del vormouth de inglaterra también se podría contar con gustavo cuellar de 29 años del alilal de arabia saudita víctor cantillo de 28 años del corinthian de brasil jorman campuzano de 25 años de boca jr de argentina steven vega de 23 años de millonarios andrés colorado de 23 años del sao pablo de brasil kevin balanta de 25 años del querétaro de méxico steven alzate de 23 años del brayton de inglaterra y eduard atuesta de 24 años del palmeiras de brasil el volante ofensivo podría ser juan fernando quintero de 29 años de river play de argentina si las lesiones se lo permiten y como alternativas están jorge carrascal de 23 años del csk moscú de rusia hamilton campas de 21 años de gremio de brasil etubin cardona de 29 años de racing de argentina jonarias de 24 años de fluminense de brasil y jacera esprilla de 18 años de envigado como externo por derecha estaría diego valoyes de 25 años de talleres de córdoba de argentina y como alternativas kevin agudelo de 23 años de la especia de italia de iber caicedo de 22 años del vancouver white cap de canadá y santiago moreno del portland timber de los estados unidos el externo por la izquierda sin duda alguna debería ser luis díaz de 25 años del liverpool de inglaterra es el jugador que está llamado a liderar a esta selección colombia en un futuro próximo y como alternativa roger martínez de 27 años de la américa de méxico luis sinistierra de 22 años del feyernor de los países bajos sebastián villa de 25 años de boca juniors de argentina johan carbonero de 22 años de gimnasia de la plata de argentina y daniel ruiz de 20 años de millonarios y por último como centro delantero debería sentarse rafael santos borré de 26 años del eintracht de frankfurt de alemania y como alternativas alfredo morelos de 25 años del ranger de escocia luis suárez de 24 años del granada de españa cucho hernández de 23 años del watford de inglaterra miguel borja de 29 años de junior de barranquilla harold preciado de 27 años del santos laguna de méxico john córdoba de 28 años del crasnovar de rusia cristian arango de 27 años de los ángeles epsi de los eeuu oscar estupiñán de 25 años del vitoria guimaraes de portugal y mateo casierra de 25 años del xochi de rusia ahora un once titular que podría presentar la selección colombia sería con un 4-2-3-1 con montero en portería línea de 4 con muñoz como lateral por derecha pareja de centrales mina y sánchez mojica como lateral por la izquierda un doble 5 compuesto por barrios y lerma quintero como volante ofensivo valoyes como externo por derecha días como externo por la izquierda y como centro delantero santos borré otra opción sería jugar con un 4-4-2 con montero en portería línea de 4 con muñoz como lateral por derecha pareja de centrales mina y sánchez mojica como lateral por la izquierda otra línea de 4 con valoyes como externo por derecha un doble 5 compuesto por barrios y lerma días como externo por la izquierda y dos en delantera santos borré y morelos como se puede apreciar la selección colombia cuenta con una base de jugadores importante para poder hacer un buen proceso clasificatorio tampoco sería descabellado que jugadores más veteranos como ospina como james como cuadrado como uribe acompañen a inicios del nuevo proceso siempre y cuando se tengan cuenta que algunos de ellos van a ir quedando en el camino rumbo al 2026 por ende para que el nuevo proceso tenga éxito va a ser fundamental la elección del nuevo entrenador porque los jugadores ya la selección colombia los tiene así que nada más pues gente espero que les haya gustado el vídeo les agradezco mucho que lo hayan visto agradecería mucho un like o que se suscriban al canal para seguir creciendo también me ayudarían bastante si comparten este vídeo déjenme en los comentarios que jugadores creen ustedes que van a ser parte del recambio de la selección colombia y sin nada más que decir nos vemos en la próxima buen ser, todos los quiero caleta, besito besito chau chau